El ex senador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez dejó ver de nuevo, una vez más, la patanería, la grosería, el desprecio por los demás, lo cobarde que es, de igual manera, su hijo hizo lo mismo. En la visita de la Comisión de la Verdad a su finca, que a mí me parece eso terrible, que le toque ir a la Comisión de la Verdad a la finca de este señor, tratando él, de esa manera, de demostrar el poder que tiene. Sin embargo, es interesante que vayan para que en Colombia reiteremos y volvamos a escuchar de boca de Uribe las mentiras que siempre ha dicho y se deje caer y cada vez más pierda esa noción de poder que ha tenido en Colombia. Porque llega la Comisión de la Verdad allá a su finca, empieza a decir una cantidad de barbaridades, esas barbaridades se difunden por el país y mucha gente empieza a comprender muchas de las mentiras que este señor ha dicho durante toda su carrera política. En honor a eso, es importante. Hubo gente que dijo, bueno, la Comisión de la Verdad no tenía por qué ir a la finca de Uribe, no hay que escuchar lo que él diga, y claramente todo lo que dice Uribe son mentiras, manipulación, pero es importante que el país reitere esas mentiras y manipulación para que empiecen a comprender toda esa maquinaria política que ha montado este señor basándose en humo, en humo político y aprovechándose de los soldados, aprovechándose del dolor de muchas familias en Colombia. Pero, ¿qué pasó en esa reunión? Pues Uribe demostró que es un patán junto a su hijo. Esto lo indicó el mismo padre Francisco, quien aseguró que Uribe le faltó el respeto a la comisionada Lucía González, que sí, uno puede tener sus diferencias con lo que opine y diga Lucía González, comisionada o miembro de la Comisión de la Verdad. Puede haber diferencias, claramente, que se deben responder o se deben contradecir con argumentación, con respeto, evidentemente eso es lo que debe suceder, pero es algo que Álvaro Uribe y sus hijos no comprenden, es algo que no practican, y más que todo por el miedo que tienen, porque se empieza a conocer toda la verdad y Uribe cada vez cae mucho más hondo de lo que ha venido cayendo todos estos años, y eso ayuda mucho a que el país empiece a abrir los ojos. La paz no es solamente un asunto de armas, sino de señalarnos unos a otros como ilegítimos, dijo el padre Francisco. El padre se pronunció sobre la polémica entrevista al expresidente Álvaro Uribe, porque Uribe, en su estupidez política, dice no reconocer a la Comisión de la Verdad, porque, a ver, bueno, más que estupidez política, en su comodidad política, perdón, esa sí es la palabra, porque este señor, con la Comisión de la Verdad, se está viendo con el agua hasta acá, porque se están conociendo muchos testimonios importantes que destapan la realidad de Colombia en materia de conflicto armado y dejan muy mal parado a Álvaro Uribe. Los testimonios de Salvatore Mancuso, donde habla sobre cómo fundaron los paras, cómo el Estado les ayudó, cómo el ejército durante el gobierno de Uribe les ayudó, cómo trabajaban con el Estado, con el gobierno, cómo compraban tierras a 25 mil pesos la hectárea, obligando a los campesinos a vender, todo ese tipo de cosas, además, el mismo, las mismas FARC también están hablando en la Comisión de la Verdad, Timochenko estuvo hablando junto a Mancuso, diciendo una cantidad de cosas que el país debe conocer, ese componente de verdad es importantísimo para la paz de nuestro país, y por eso Uribe ni reconoce a la Comisión de la Verdad, ni le gusta a la JEP y los quieren destruir a estos dos elementos, y por eso, pues, él dice que esto no fue una comparecencia ante la Comisión, sino que fue una simple entrevista, por ese miedo que tiene de que se conozca la verdad. El sacerdote aseguró que el encuentro le dejó un sinsabor y calificó como una falta de respeto las palabras de Uribe contra la comisionada Lucía González, quien recibió, quien fue descalificada, un sabor complejo, quiero ser franco, no es fácil de digerir, una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada, yo lo recalqué y él en ese momento, cuando yo le digo, por favor, a que usted silenció y sacó a la comisionada, reconoce y cambia e invita a Lucía, entonces ella le dice, ya le dije lo que tenía que decir, porque Uribe pues tiene su problema con esta comisionada y en esta visita la trataron de la peor manera. La expresión que usó Uribe para sacarla fue, usted es demasiado radical y tiene sesgo. A ver, a ver, Uribe es la persona menos indicada para decirle a alguien que es radical y que tiene sesgo. Más radical que Uribe no hay, más sesgado que Uribe no hay. ¿Y entonces? ¿Viene a decirle a las demás personas que son radicales y sesgadas? En una sola frase, cuidado, el punto de Lucía sobre la FARC y que lo pudo expresar con toda claridad, es que ella no es partidaria de la FARC, sino que cuando lee el programa de ellos, que es socialdemócrata, ella tuitea que estaba de acuerdo con esos principios. Ese fue el problema de Uribe. Esta señora en algún momento tuiteó que estaba de acuerdo con esos supuestos principios de la FARC. Pues es su opinión, lo hace bajo la legalidad y ahorita son un partido político que se acogieron a un acuerdo de paz y se desmovilizaron. Si Uribe tiene un problema con eso, perdón, puede hacerlo argumentando, que nunca va a argumentar porque es un cobarde, argumentando y con respeto pueden decirle las cosas y pueden contradecirse entre ellos. Pero la manera en que la trataron fue terrible. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque hay un video, hay un video del momento y más cuando aparece el hijo de Álvaro Uribe demostrando lo que son, demostrando los patanes y groseros que son. Vamos a ver. Creo que ahí toca subirlo un poco al volumen porque el video está con volumen bajo. No vale la pena. Yo le estoy diciendo que yo no le gusto a usted. Eso es lo único que le estoy diciendo. Y eso ha sido un tema histórico político, porque yo la leo, doctora Lucía. Pero vea, Geronimo, me está haciendo caras por allá y me está sacando. Yo creo que no vale la pena porque podemos pensar distinto y usted lo ha dicho en todo. La piedra de Tomás con la comisionada. Y grosero, groserísimo, salir a gritar de esa manera a unas personas que están de manera decente, hablando, dialogando, y este señor sale a gritar. Pues eso es lo que los representa. Esos son ellos, unos patanes groseros, unas personas nefastas y eso es lo que le enseña Uribe. Dice Tomás, todo eso me sabe a mierda. Yo pensé que le iba a dar un sabor como a vómito, como lo que intentó o como lo que hizo Uribe con sus hijos en su momento, que hubo una polémica, no sé si se acuerden. Increíble este tipo de personajes y son los que mandan en Colombia, son los que gobiernan a este país. Y esa es la forma en que supuestamente argumentan y contradicen a sus contradictores. Y por acá, las víctimas, claramente los falsos positivos, le pidieron, le exigieron respeto a Álvaro Uribe porque lo que hizo en esta visita de la Comisión de la Verdad fue bastante lamentable. Dice, pienso que Uribe simplemente fue a politizar a la Comisión de la Verdad, a coger de burla a las víctimas como siempre lo ha hecho, a seguir negando que él dio la orden y que todo fue a sus espaldas. Es una falta de respeto. No veo nada de sinceridad ni de honestidad en lo que él está leyendo. Lleva la misma línea de los militares. No puede decir nada que salga de su corazón. Qué farsa tan grande no creo en sus palabras. Indicaron algunas de las víctimas de los falsos positivos porque esto que pasó con Uribe con la visita a la Comisión de la Verdad es una burla a las víctimas de los falsos positivos. Iván Cepeda también se pronunció al respecto indicando que el tratamiento machista que le dieron Uribe y sus hijos a la comisionada Lucía González merece repudio explícito. Esa grosera actitud misógina muestra el pánico que le produce al ex senador ser cuestionado sobre los falsos positivos y lo que hicieron los paras en el país. Claramente pues esa es la actitud de las personas que se ven con el agua hasta el cuello cuando ven que los cuestionan por la verdad por lo que realmente ellos hicieron pues salen de esa manera a gritar y resulta que Tomás también gritó que los falsos positivos aumentaron fue durante el ministerio de Juan Manuel Santos y Uribe dijo si el 57% de los falsos positivos se dieron cuando Santos era ministro de defensa ¿y quién era el presidente? ¿el presidente era Santos? ¿el presidente quién era? o sea no pueden escudarse si ven el nivel de manipulación tan terrible y de estupidez de toda esta gente se escudan dice que no la mayoría de los casos se presentaron durante el ministerio de Santos sí pero durante la presidencia de Uribe y el otro 53% de los casos supuestamente ellos se presentaron durante los ministerios de otras personas entre esos Marta Lucia Ramírez pero también durante la presidencia de Uribe y tratan de escudarse en ese cuento Dios santo o sea se le debe cuestionar los falsos positivos a Santos claramente pero más a Uribe que era el presidente de la época era el comandante en jefe de las fuerzas militares era el que estaba al frente el que recibía todos los informes el que daba las órdenes y se escudan en eso esto es tener poco cerebro y tratar de traer ese argumento a colación me parece lo más estúpido que pueda ser esta gente increíble pero Uribe y sus hijos siguen demostrando lo que son los terribles personas que son los manipuladores mentirosos groseros y patanes los terribles y los terribles y los terribles